saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal hoy les traigo un nuevo vídeo vídeo bastante interesante nuevamente que espero que lo disfruten sin duda yo creo que va a ser de los vídeos más polémicos y picantes que voy a hacer como les había hablado con anterioridad estaba pensando lo estaba realizando el vídeo de los de los top 10 jugadores cubanos y bueno eso es lo que lo que les voy a presentar hoy quisiera comentarle que ha sido un proceso bastante interesante he aprendido mucho de cosas que ya sabía pero no con tantos detalles podido consolidar esos conocimientos sobre todo me ha acercado mucho más a la historia del ajedrez cubano sobre todo a jugador que no te tuve el contacto con ellos no tuve la posibilidad de conocerlo y realmente he disfrutado muchísimo todo este proceso de aprendizaje entonces nada más o menos hoy les traigo el resumen también quiero decir que para nada lo que yo estoy presentando aquí es una demostración de un trabajo donde yo estoy llegando a una verdad absoluta estoy emitiendo un criterio personal en base a todos los datos que yo he analizado no algunas personas van a estar de acuerdo otros pueden discrepar por supuesto no hay ninguna verdad absoluta en esto que yo presento y yo creo que más que llegar a ese tipo de conclusiones no que nadie las va a tener evidentemente de que el jugador fue mejor que otro más bien es una especie de homenaje a eso a la gente cubana y un pequeño aporte que yo hago de esta forma así que espero que lo disfruten también le quiero comentar que en este durante este proceso muchos jugadores me ayudaron aficionados amigos míos con yo compartí información con ellos pedido criterios opiniones lo que ellos pensaban otros jugadores incluso algunos que están en la lista me facilitaron muchísima información sobre sus resultados sobre su ajedrez todo esto lo agradezco no quisiera mencionar nombre porque son son muchos pero fue sumamente valiosa la ayuda de todos estos compañeros y sin ello creo que no el trabajo no hubiera salido de esta forma también debo decir que el criterio por lo que yo me base para esta selección o sea yo elegí varios criterios siendo el principal evidentemente los resultados de cada jugador al mismo tiempo el impacto que tuvo ese jugador en su época la longevidad y permanencia que tuvo al alto nivel así como la dominancia que tuvo en su momento o sea esa mezcla de esos factores digamos yo llegué a primero elegí esos factores me parecían los de mayor sucesos para la elección y de ahí en base a eso entonces los jugadores que según mi criterio cumplieran con la mayor cantidad no de estos puntos como digamos con una mayor puntuación así yo lo fui eligiendo les repito es muy difícil porque el ajedrez cubano una vez más después de trabajar en estos meses cuantan es muy muy rico su historia tiene una tradición impresionante hay muchos jugadores que pudieran estar varios jugadores que sobre todo en la lista los jugadores digamos de la parte alta de la lista depende de los criterios que otras personas elijan pueden cambiar o no 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 es algo tan tan simple por ejemplo si yo empiezo desde la época de capa blanca el eterno rival de la palanca juan corso que fue varias veces campeón de cuba un jugador que trascendió también en su época fue un gran jugador pero bueno no está en la lista estoy mencionando algunos de los que quizás pudieran estar pero bueno la lista son 10 y no no entran por ejemplo el jugador juan gonzález fue un jugador que también compartió con capa blanca fue campeón de cuba cuatro años en la década del 40 y 50 fue un gran jugador jugador muy muy destacado también no está en la lista pero tiene mucho mérito y aprendí mucho más de lo que conocía sobre este de este jugador por ejemplo en la década del 60 70 y muchos incluso silvino garcía que nuestro primer gran maestro que sin duda también es muy meritorio pero no 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 está en la lista amados rodríguez uno de los jugadores también más estables por muchos años entre los mejores jugadores cubanos también pudiera estar en la lista fue uno de los que estuve mirando mucho analizando negro delgado un jugador también de los más fuertes de nuestra generación en el caso de bueno actualmente va callado julio becerra fue un jugador que fue campeón de cuba varias veces en mis comienzos en el ajedrez era sin duda de los más fuertes jugadores cubanos lo que bueno su carrera fue un poco corta digamos en el ajedrez cubano me vienen a la mente otros más incluso el campeón nacional alguno en la actualidad pudieran medirse pero bueno estos son jugadores que tienen muchos méritos sin duda y que cualquier otro jugador cualquier otro aficionado en fin que quiera hacer una lista y medir algún otro criterio pueden quitar uno que imponer a otros es un tema complicado un tema complicado entonces creo que que nada que vamos a comenzar por la lista y vamos a conversar quiénes fueron los jugadores a ver en mi número 10 yo puse al gran maestro reynaldo vera reynaldo vera fue uno de los jugadores más fuertes de la generación esta de grandes maestros de los primeros grandes maestros que comenzaron en los años 70 de no era guillermo garcía román hernández esos jugadores silvino vera fue uno de los de esos jugadores que comenzó en esa época destacarse obtuvo resultados bastante relevantes y estables en el estudio este de que hice sobre vera me sorprendió que él no comparado con esos jugadores a pesar de que él tenía el talento y el potencial no logró su título tan tan joven como estos jugadores como el caso de nueva era llamado rodríguez él fue se convirtió en gran maestro a finales de los años 80 pero ya desde desde 1980 y ahora hizo equipo cuba las olimpiadas y tenía el resultado que se podía decir que tenía el nivel sino de gran maestro muy cercano y por cuestiones de un poco de suerte a veces no él no logró el título tan tan pronto como estos jugadores pero sí un jugador bastante estable en los equipos nacionales jugadores muy fuertes con mucho conocimiento y entre tantos resultados que logró como varios campeonatos por equipo para americanos y varias veces campeón de cuba pero sobre todo el principal resultado que lo respalda de su medalla de oro en la olimpiada que esto lo logró en el año 1998 o sea que es un campeón olímpico y yo creo que esto le da los méritos suficientes para para estar en ese listado además de toda su gran trayectoria verá incluso ya cercano a sus 40 años por esa esa edad que no es tan fácil progresar como ejercita verá logró un héroe bastante alto su mayor héroe histórico cercano a 2.600 y me impresionó mucho siempre la forma que verá se reinventaba que conseguía mantenerse motivado y luego del resultado no es tan bueno regresaba con con fuerza y yo creo que que nada que sí es un gran maestro de los mejores que hemos tenido y sin duda merece todo tiene todos los méritos para estar en esta lista además de ver a ajedrecista también hay que señalar que verán un reconocido teórico escritor de libros ha sido coach es el segundo de varios jugadores jugadores muy fuertes o sea que verá es un ajedrecista no sólo como un jugador práctico muy reconocido y muy fuertes y también en el aspecto teórico si vamos al estilo de juego de veras yo creo que verá un jugador bastante universal aunque quizás la táctica es su principal arma y la preparación teórica durante muchos muchos años yo creo que fueran mejores de cuba recuerden mis comienzos en el ajedrec sobre todo cuando jugaba los campeonatos nacionales lo peligroso que resultaba enfrentarse a ver a sobre todo con con piezas negras yo creo que esas eran sus armas principales aunque él siempre sobre todo eso le gustaba a pesar de ser un jugador con un estilo bastante universal y conocedor de muchas posiciones estratégicas y demás con una formación sólida ejercitiva como es el caso de todos esos jugadores que se formaron en la época antes de la informática pero su lucha por la iniciativa de ese juego dinámico yo creo que era su principal arma quizás al ver en alguna época le faltó cierta combatividad yo creo que en algún momento cuando enfrentaba a jugadores de mucho más nivel él no mostraba todo su potencial quizás ese era de los de los momentos no los casos que se pueden mencionar que él no estaba a su altura pero sin duda en su mejor momento era un jugador muy temido por muchos logró importantes victorias contra jugadores muy fuertes incluso con facilidad milos con brostein partidas muy importantes muy clásicas en la posición número 9 yo seleccioné al gran maestro y san ortiz esta selección también puede sorprender a algunos pero cuando yo iba a mí a mis parámetros y luego y los medía no tenía forma de dejarlo fuera de la lista porque sobre todo los resultados y san ortiz además de ser tres veces campeón de cuba fue dos veces subcampeón continental y logró una medalla de plata en la olimpiada o sea estos méritos como resultado pesan mucho además de otros resultados importantes en torneos internacionales y demás pero sobre todo estos resultados y además de llegar a un elo de 2.625 esto lo ubican yo creo sin duda en esta lista porque tiene tiene mucho mérito estos resultados que no todos han podido encontrarlo lograrlo de y san como jugador y san el jugador bastante agresivo en las posiciones de cálculo concreto es muy muy peligroso muy preciso yo creo que este es su sello como jugador de buena preparación teórica también digamos que y san en algún momento puede jugar un ajedrez un nivel extremadamente alto y en algún momento no es tan regular yo creo que es lo que le ha faltado para consolidar su su carrera que ha tenido muchos altos y bajos pero el potencial si lo tiene vale recordar también que su clasificación para la copa del mundo individual él venció avanzó en una ronda eliminando nada más y nada menos que ayudó y polga ganándole en excelente forma y bueno recuerdo también sus partidas de la olimpiada que que él jugó con gran maestría y el resultado se vio sin duda entonces nada yo creo que que eso que tiene mucho mérito y por eso yo lo puse en mi lugar número 9 por todo todo lo que ha logrado y además que todavía se mantiene activo está en el equipo cubano y todavía puede seguir mejorando su su trayectoria su carrera no bueno en el número 8 yo seleccioné al único jugador en la lista que no llegó al título de gran maestro pero es todo un icono del ajedrez cubano es eleazar jiménez este jugador que en mi opinión y la de muchos fue el mejor jugador cubano en parte de la década del 50 y el 60 se dominó esa época de el ajedrez él fue cinco veces campeón nacional también ganó torneos importantes fue el primer cubano que ganó un torneo internacional en europa de luego de capa blanca que lo ganó en en málaga en el año 66 logró resultados bastante relevantes yo en el estudio de jiménez por supuesto me acerqué a su a su juego su forma de ver el ajedrez era un gran conocedor de la estrategia del ajedrez de los finales tenía mucha fuerza me parece que algo que lo frenó a él a lograr muchos más resultados era que los principales torneos que él jugaba primero en la en esa época no se jugaba tanto torneo como ahora y él se enfrentaba constantemente a los mejores jugadores del mundo por ejemplo los capa blancas que en aquella época venían los jugadores soviéticos los campeones del mundo sus campeones constantemente tiene mucha partida contra polvo y es que contra el parque y contra el milo contra vélez entonces claro ahí podemos sacar la conclusión de que no era fácil lograr resultados porque él se estaba enfrentando a esos jugadores a pesar de eso él logró resultados sumamente importantes hizo varias tablas con fichas le ganó smith los le ganó a varios jugadores de los mejores del mundo y en esa época y me da la impresión de que merecía el título de gran maestro por su nivel ajedrez cístico se mantuvo bastante tiempo en la élite del ajedrez cubano y eso que dominó una época por lo menos de 10 años para mí tiene todos los méritos para para esa para entrar en la lista no por eso fue que lo elegí bueno en el número 7 de la lista tenemos al gran maestro walter arencibia uno de los campeones mundiales juveniles que que tuvimos en cuba un jugador extremadamente talentoso además de haber ganado su campeonato mundial juvenil walter fue campeón nacional varias veces quedó en segundo lugar en varios grupos principales del capa blanca y así como venció en muchos torneos internacionales para americano por equipo también tuvo sus buenos resultados yo creo que walter es uno de los jugadores más talentosos que ha tenido el ajedrez cubano y que quizás no logró explotar todo su potencial es mi es mi criterio como ejercista walter tenía un juego muy muy llamativo sobre todo en las posiciones tácticas era extremadamente creativo me da la impresión que walter a veces él sacrificaba la calidad de la partida por lo en busca de la belleza y del arte eso me es la sensación que yo me llevé de haber jugado tantas partidas con él partidas muy interesantes un gran conocedor a pesar de que era muy bueno en la táctica también en la técnica en el juego estratégico era extremadamente completo entonces yo creo que que se merece por todos sus méritos y por el ajedrez espectacular que él jugaba por todos sus resultados están en esta lista bueno ahora pasamos a la posición número 6 del listado y otra otro se va acercando momentos de criterio difícil de elegir porque hay jugadores hay que sus resultados sus méritos están bastante de grego similares bastante de completo entonces nada por darle un orden no no es para nada como ya dije restarle mérito a los otros sino siempre yo tratando de respetar eso esos criterios que para mí son los de mayor peso y entonces ahí ubico en el número 6 a junich y quesada este jugador que sin duda ha sido uno de los jugadores más más fuerte y de mejores resultados del ajedrez cubano de todos los tiempos es un jugador de mi generación que conozco bastante bien y tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de compartir mucho con él en muchos torneos en muchas competencias sus principales resultados son buenos que fue varias veces también campeón cubano siempre jugó bien los capa blancos y sobre todo las olimpiadas o muy buenas olimpiadas de un x un jugador muy estable que a pesar de que quizás no tiene tantos primeros lugares tantas primeras posiciones en su carrera es muy difícil ver un mal resultado en un x y esto es gracias a su buen ajedrez a su estilo sobre todo muy muy sólido muy clásico digamos ganó un torneo para los torres bastante joven venciendo a jugadores de la talla de gelfand y sobre todo en su principal resultado fue la medalla de oro en la copa del mundo por equipo que jugamos en armenia en el 2015 la juni es que hubo un ajedrez muy bueno muy estable de mucha calidad y bueno logró esa medalla de oro enfrentando a los jugadores de la élite prácticamente todos los días entonces sumamente meritorio yo creo que juni es que jugó muy poco ha jugado muy poco para para su edad en algún momento quizás él debió haber acercado más haber buscado la forma de jugar más torneos es mi criterio no porque también pienso eso que es uno de los jugadores cubanos que es que pudo llegar a más y no no como que siquiera esa duda no ese más sabor que no explotó todo su potencial según pienso yo pero bueno sin duda es uno de los jugadores más fuerte que ha pasado por por el ajedrez cubano y yo lo pongo en la posición número número 6 sin duda bueno en la posición número 5 ahí pongo al gran maestro y legendario guillermo garcía este jugador quizás de los jugadores más conocido y más querido el ajedrez cubano que como todos sabemos perdió su vida bastante de joven desafortunadamente no dejó el ajedrez y nos dejó con ese mal sabor no que que fue algo muy fuerte yo no tuve la oportunidad de conocerlo no algo que me hubiera gustado mucho por supuesto si he estado muy pendiente de todo lo que se ha escrito sobre todo lo que se ha dicho compartido con muchos jugadores que fueron muy amigos de él y en esta investigación me acerqué mucho más a su carrera a su ajedrez aquí tengo que darle especial crédito sin falta a luís ciego que fue un jugador que además de hacer un maestro internacional bastante fuerte fue amigo de él y compartió muchísimo con él y me aportó mucho muchos detalles de su vida y de su ajedrez el guille yo creo que fue el primer jugador cubano que realmente plantó una serie amenaza una serie oposición a los principales jugadores que iban a cuba los capa blancas y que se proyectó como 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 un futuro jugador de élite desde temprana edad basta ver lo que hizo un campeonato nacional juvenil que ganó de 11 11 desde muy joven se destacó con con resultados muy buenos ganó el torneo capa blanca el grupo principal que esto no era no era nada fácil jugó varios torneos y personales sin duda su más famoso resultado es el comienzo del intersonal bueno su resultado en el intersonal que quien comenzó de forma aplastante en moscú en 1982 y parecía que podía clasificar al torneo de candidatos pero desafortunadamente el final no tan fuerte le privó eso pero aún así este jugador pienso también que fue el mejor jugador cubano durante varios años el primer tablero en las olimpiadas con resultados muy muy estable tiene victoria contra jugadores de élite contra muchos jugadores de élite en fin un jugador que igual me queda esa sensación de que no explotó todo su potencial que no vimos todo su lo que él hubiera logrado yo creo que el ajedrez del guille era un ajedrez de élite él a veces en posiciones simples en final en posiciones estratégicas su comprensión era extremadamente fuerte a veces fallaba en la táctica y las aperturas creo que eran sus principales debilidades pero sobre todo eso la apertura me da la impresión que a veces tratando de evitar líneas muy teóricas muy trilladas él iba por juegos muy sencillos que a veces caían en posiciones no tan buenas y esto le le impedía mostrar su fuerte nivel ajedrez cístico pero como yo vuelvo a repetir me parece que el jugador que menos quizás el jugador más talentoso cubano que menos explotó su potencial y no porque anécdotas que me hayan hecho nada sino por yo verlo a través del análisis de sus partidas que en un momento determinado también me da la impresión que perdió la motivación hacia muchas tablas relativamente cortas y esto claro esto no fue saludable para su ajedrez pero sin duda si tiene mucho mérito y fue uno ha sido el segundo ejercicio que fue reconocido también entre los 100 mejores atletas cubanos del siglo además de capa blanca entonces yo creo que tiene todo todos los méritos para para estar en esa lista sin duda bueno aquí nuevamente vuelve la polémica pero bueno yo doy mi criterio nuevamente tratando de ser los objetivos en base a los parámetros y entonces en el cuarto puesto que pongo a jesús noveira no era es un gran representante del ajedrez cubano yo creo que no era fue el primer gran maestro que entendió la importancia de la preparación súper profesional digamos de que él entendió que según una gran dedicación al ajedrez y un trabajo constante para progresar en nuestra debilidad nuestra apertura y eso no no iba a llegar a nada lejos yo creo que él también recibió el apoyo debió del gran ambiente ejercitivo que había en santa clara el apoyo de maestros internacionales amigos como ramón huerta como pedro julio como el mismo cielo entonces todas estas cosas unido al ambiente que que me parece no que por lo que me han contado por lo que investigado que existían esos años en santa clara unido a su enorme talento y a sus deseos de llegar al máximo nivel yo creo que esto hizo que no era igual desde muy joven se destacara y logrará resultados bastante relevantes fue eso el primer jugador que se dedicó de forma bastante profesional al ajedrez por encima de los demás me dan esa impresión repito en mi criterio pero es lo que yo creo no era fue cinco veces campeón nacional tuvo resultados buenos en los capa blancas en los equipos olímpicos también como más de 10 olimpiadas con resultados bastante bueno bastante estable no logró ninguna medalla olímpica por ejemplo pero si tuvo los resultados normalmente bastante estable y muy pocos resultados digamos no tan bueno además de esto no era jugó contra toda la élite de la gente en su época importante torneo como las copas del mundo clasificó al torneo de candidatos que estos son resultados de mucho peso pero bueno quizás para su momento para su época no logró adaptarse del todo a ese nivel porque lo que hemos jugado contra ese tipo de nivel y ese tipo de torneo sabemos lo todo lo que el esfuerzo que eso requiere pero sin duda sus resultados y sus méritos fueron muy altos creo que también fue el mejor jugador cubano durante varios años en la década de quizás parte de la década del 80 y el 90 y fue un jugador con resultados sumamente relevantes mantuvo un hielo bastante estable por muchísimos años representó a cuba en olimpiadas o sea que me parece que es un jugador que sin duda está entre todos los mejores del ajedrez cubano como un resultado de estable por todo lo que ha aportado en el ajedrez y para el equipo cubano bueno en la tercera posición me estoy me pongo yo porque nuevamente cuando confirmó los los datos y los criterios que yo seleccioné para hacer el listado a pesar de que algunos jugadores discrepan y otros que han escrito sobre el tema igual pero bueno es mi sensación es mi opinión en base a esto que yo me di ahí otra opción era no ponerme en la lista pero no creo que sea el objetivo yo trato de hacerlo más justo posible y o sea me refiero en el tema por ejemplo que algunos dicen que no era por resultados y demás yo respeto todos los criterios nuevos para nada yo vuelvo a decir que no es una verdad absoluta y nada yo me baso en lo que yo pienso que tiene mayor peso en mi caso a ver yo creo que en estos días que por tenido la oportunidad de repasar la la historia un poco así unido todo lo que lo que yo he hecho en el ajedrez lo primero es que me doy cuenta que desde desde bastante joven yo empecé a lograr resultados fuertes digamos resultados a nivel nacional con 14 años clasifique para el campeonato cubano de mayores que eso fue un mito de hable de eso cuando comenté la partida con walter pero al mismo tiempo yo jugué varios campeonatos del mundo por edades en 2000 o sea en el 1997 jugué el campeonato mundial 16 y ahí quedé en la posición número 11 a pesar de que llegamos tarde yo perdí la primera partida por una presentación en el 1998 jugué el mundial sus 16 nuevamente en españa y ahí quedé en tercer lugar quedé empatado segundo por desempate de tercero en 1999 jugué el mundial sub 18 y quedé en séptimo puesto en el 2000 gané el campeonato mundial sub 20 y en el 2001 gané el guión máster que eran los mejores jugadores sub 20 de la época o sea que yo claramente fui de los mejores del mundo de mi edad porque lo demostré con esos resultados en todos los campeonatos del mundo que fue como lo fue línea también por ejemplo que el jugo torneo así parecido en uno que del segundo lugar y siempre estaba entre luego entre los mejores con 20 años ya rompí la barrera de los 2.600 unos años después yo volví a romper la barrera de 2.700 que era otra cosa bien difícil ahí de lograr estuve más de 10 listas por encima 10 listas del hielo por encima de de 2.700 pero sobre todas las cosas yo creo que además de lenier y capalanca en mi caso sucedió que yo logré en varios momentos resultados ya no sólo jugar y participar en torneos de élite sino resultados concretos y bueno por ejemplo en una copa del mundo que entre los 16 finalistas y en varios torneos categoría 19 que entre los primeros lugares en el torneo de bike and sea que dice el 50 por ciento de los puntos y también queden en la mitad de la tabla y bueno en cuba yo logré ganar el campeonato nacional seis veces también el torneo de la palanca gane el grupo élite en una ocasión que de segundo lugar en varias ocasiones gané torneo continental dos veces gané el libero americano dos veces o sea que cuando voy a los resultados además de otros torneos importantes no no existe no no hay forma no de no hacerlo así de ese orden porque es lo que me dan los resultados en longevidad y permanencia también digamos que en algún momento determinado me alterné junto con la línea los campeonatos nacionales y la estancia en el número uno en el en el héroe cubano entonces esto es lo que lo que me da mi criterio y también tengo victorias contra jugadores bastante relevante de la élite de mi época que que podemos en algún momento la voy a mostrar ahí entonces esta es la tercera posición y bueno yo creo que ya las dos primeras están bastante más claras el caso de la línea que es la segunda posición el caso de la línea que bueno hay mucho para hablar yo creo que tampoco voy a profundizar mucho porque ya en la entrevista comenzamos bastante de estos temas pero bueno revisando nuevamente ya más profundo las partidas de línea de su resultado y eso algo que me impresionó mucho fue su resultado en las olimpiadas tuvo un por ciento de victorias y buenos resultados muy altos el mejor jugador cubano en olimpiadas sin dudas no yo no lo tenía así tan digamos tan tan seguro no una vez de unir esto así de no lo tenía tan claro pero sí me impresionó pues muchas olimpiadas la un primer tablero o sea que esto tiene mucho más peso en mi caso por ejemplo yo tuve buenos resultados olimpiadas también todo muy cerca de medalla en varias olimpiadas pero tuve algunos que algunos en pierda no tan buena entonces eso como que un poco por ciento ahí me lo daño pero la línea sin duda es el jugador de máximo resultado en la olimpiada pero además eso no que ha sido muy estable durante toda su carrera con grandes resultados se ha mantenido al máximo al máximo nivel todavía está luchando por seguir logrando cosas y en el número uno está capa blanca que no tampoco hay dudas no no voy a hablar mucho porque voy a hacer un vídeo sobre capa blanca que ya lo tengo prácticamente terminado todo el tema la información y eso y quiero hacer un trabajo amplio sobre capa blanca y nuevamente sobre mi criterio de aspecto agresístico y la vida de él pero bueno nada capa blanca sin duda es de los iconos de nuestro país no sólo en el deporte sino en la cultura y en todo de las personas más conocidas yo creo en el mundo de los cubanos no entonces uno que en eso no hay duda y nada yo espero que hayan disfrutado yo voy a leer los comentarios de su opinión de sus criterios repito para nada esto es para crear una enorme polémica ni le estoy afectando mérito a nadie porque por encima de todas las cosas yo respeto el ajedrez cubano respecto a los ajedrecistas y todos los jugadores que están en esta lista para mí tienen un mérito excepcional otros que no están en la lista igualmente tienen muchísimo mérito y está ahí en los resultados o sea yo tampoco es que estoy inventando nada que no sea lo que hay no cada cual puede pensar diferente sobre algunos temas pero más allá o más acá digamos que que varíen 12 algún resultado o algo así está bien yo creo que se trata de eso mi máximo objetivo es brindar un criterio sobre este tema sobre los agresistas cubanos porque yo pienso cuáles son los más destacados en base también a hablar de sus estilos de juego que yo creo que es algo que he tocado aquí y nada voy a leer los comentarios espero que les haya gustado pronto voy a subir un próximo vídeo espero que lo disfruten no olviden suscribirse denle like darle a la campanita y comentar para para yo saber su opinión y su criterio gracias